Muy buenos días, el presidente Medina aprovechó la inauguración de un hospital en Neiva para elogiar su obra de gobierno. Habló de salud y lo que está dejando es una cantidad de hospitales a medio talle. Para además la pandemia lo que demostró es que el sistema de salud no sirve. Habló de educación y aquí lo que hubo fue un negocio inmobiliario. Nuestra educación es tan pobre que los estudiantes hubo que pasarlo y el próximo año no sabemos lo que va porque la tecnología y la computadora no llegaron al aula. Aquí lo que hubo fue una corrupción terrible, nepotismo. Si su obra de gobierno fue tan buena, ¿por qué perdió las elecciones? Si usted, presidente Medina, quiere saber lo que el país opina de su gobierno, salga a la calle el lunes, vaya a un supermercado, camine a la calle y el país le va a decir lo que piensa de su gobierno. ¡Feliz fin de semana! Gracias. Gracias.